¿Cómo ser best-seller en Amazon? ¿Cómo coño un tío como yo ha podido llegar a ser best-seller en Amazon? Para que me entiendas. ¿Cómo se puede llegar a conseguir ser el más vendido en Amazon? Muy atentos. ¿Por qué? 197 páginas tienen la culpa. Aquí está. Seguramente si lo compras ahora el libro, te salga aquí un sello como que es el más vendido en Amazon. El best-seller en Amazon. ¿Pero cómo coño lo he conseguido? ¿Cómo? ¿Cómo, joder? Un pelado como yo. Un pelado como yo y sin despeinarme. ¿Quieres que te lo explique? Muy bien. Bueno, para este pedazo del libro, sí que en verdad que me tiré un año entero escribirlo. Y bueno, no ha sido por ChatGPT, tengo que deciros que es el único libro de los cuatro que he publicado que no está escrito por ChatGPT. Este fue el primero. Los otros tres, como vino la inteligencia artificial, pues oye, me he adaptado y los he escrito en cuestión de una semana a escribir tres libros más. Pero bueno, este fue así. He escrito a mano un año para escribirlo. Y tengo que deciros que, bueno, lo hice con muchísimo cariño. Y bueno, al final el resultado ha sido un bestseller. Pero es posible, si no tenemos conocimientos, ser bestseller o ser el más vendido en Amazon. O sin ser una persona famosa. O si es posible, siempre y cuando tengas algunos conocimientos y tengas bien fijada la estrategia para tú lanzar y conseguir ser el número uno. Entonces, ¿qué fue lo que hice para llegar a conseguir ser bestseller y posicionarme el número uno en Amazon? E incrementar así mis ventas. Bien, lo primero que hice fue decirle a todo el mundo que conocía, a todos los grupos de WhatsApp, que estaba escribiendo un libro. Que iba a publicar un libro. Entonces, que estuviesen atentos al lanzamiento. Que se metiesen a un grupo de WhatsApp específico en el que iba a hacer el lanzamiento. Si me querían ayudar que, por favor, pues que colaborasen porque lo iba a dejar tirado de precio. Y entonces, que bueno, que si me querían que un poquito, que me ayudasen con ese granito de arena, ¿no? Entonces, toda esa gente la iba metiendo toda, 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 toda a un grupo de WhatsApp. Un montón de gente, ciento y pico personas en un grupo de WhatsApp. Al final, pude meter de amigos, de familia, bueno, y gente de las redes sociales. Todos ahí condensados una semana antes del lanzamiento. Vamos con el paso número dos para ser bestseller en Amazon. Para ser números uno en venta en Amazon. ¿Qué es lo que debemos de hacer con todo ese grupo, con cien personas metidas, interesadas por ese libro que vamos a sacar? Vale, lo que vamos a hacer es coger todo el formato del libro y lo vamos a llevar a Amazon KDP o KDP Amazon, como queráis. Subimos la portada y lo ponemos en preventa. ¿Qué significa preventa? Bien, que en ese grupo de WhatsApp lo pueden comprar, pero hasta la semana siguiente no lo van a adquirir. Sí, muy, muy importante. Si queremos ser los números uno en Amazon, si queremos ser los más vendidos en Amazon, lo que tenemos que hacer es ponerlo en preventa, ¿vale? Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Paso número tres para ser bestseller y aparecer como más vendido en Amazon. Bestseller en Amazon. Paso número tres. Bien, pues toda esa semana lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con medios de comunicación, como puede ser periódico, radio, etcétera, para decirle que vas a sacar un libro. Muchísimos te van a decir que, bueno, pues que enhorabuena y poco más. Pero habrán otros que sí que quieran publicarlo y que aparezca en la sección, sobre todo si es de tu pueblo, de tu barrio, de tu ciudad. Eso más cercano sí que les llama la atención y así cubren ellos ahí, pues una columna en la que dice, oye, pues nuestro paisano Javier acaba de publicar un libro, ¿no? Y eso fue lo que hice durante toda esa semana, intentar contactar con todos esos medios de comunicación. Paso número cuatro para ser bestseller en Amazon, para ser el más vendido en Amazon, es que el día del lanzamiento, ya desde primera hora de la mañana, desde las nueve de la mañana, ya están mandando a todas tus redes sociales, a todos tus grupos de WhatsApp, que ya está a la venta oficialmente tu libro. Ya lo pueden comprar en formato o bien sea papel o bien formato digital, que ya sí que cuando hagan el pedido les va a llegar al día siguiente o de inmediato, si en formato digital. Entonces que lo tienen ya, que pueden hacer realidad tu sueño de poder posicionarte como bestseller de Amazon, como el más vendido y hacer que ese objetivo sea comunitario, ¿no? Que sea de todo el grupo que has juntado y a ver si se puede llegar a conseguir ese objetivo. Muy, muy importante que durante todo el día del lanzamiento tengas una lista de personas para hacer entrevistas en tus redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram o cualquier red social en la que tú estés medianamente posicionado o posicionada, ¿vale? Entonces todo el día tienes que estar una... Bien, ese mismo día tienes que ir retransmitiendo casi casi en directo todo lo que le está sucediendo, ¿no? Que hemos salido en los medios de comunicación, en el periódico no sé qué, en el periódico no sé cuánto, ¿no? Y ahí pam, 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 le vas diciendo a las redes sociales todo lo que está sucediendo. Nos acabamos de posicionar en Amazon en el número 47 a las dos horas, ahora estamos en el número 36 a las dos o tres horas. ¡Wow! Estamos entre los 10 primeros y tienes que ir informando y crear esa ilusión, ¿no? Esa ilusión por conseguir ese objetivo de bestseller en Amazon, el más vendido en Amazon. Todo eso tiene que ser una meta a conseguir en toda tu comunidad. Tiene que ser algo en común, algo que te una con ellos, que no sea solo tú y yo que digas, no, porque yo... No, 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 no. Tiene que ser gracias a ellos porque realmente si ellos no compran el libro no vas a llegar a ningún lado. Y entonces tienes que hacerles partícipe de ello. Vale, y en ese pedazo de día del lanzamiento, como vas haciendo todas las entrevistas que tienes programadas una detrás de otra, la gente está viendo, ostras, y este chico que no para, que no para de salirme, que está en directo siempre, que no para de salir en los periódicos, que en Amazon dice que está el número 50, ahora dice que está el 30, que está posicionado de los 10 primeros, esto que es, la gente le pica curiosidad y conforme va pasando el día, cada vez hay mucha más gente en los directos. Sí que es verdad que a lo mejor 15 euros en un libro no se van a gastar porque no te conocen de nada, pero oye, un euro o tres euros que cuesta el formato digital por aportar y por saber si vamos a ser bestseller y número uno en Amazon, igual sí que hacen esa aportación y vas viendo cómo al cabo del día van incrementando esas ventas. Muy bien, amigo, muy bien, acabas de conseguir ser bestseller en Amazon. Muy bien, tal, posicionado ahí como el número uno en Amazon. Muy bien, ¿sabes lo que sucede ahora? Muy atentos al pedazo de consejo que te voy a dar ahora, muy, muy atentos. Bien, pues cuando consigues ser número uno en Amazon, conseguir el bestseller en Amazon, conseguir hacer tanto ruido y que toda esa gente te admire, bueno, te admire no, pero que sí que te haya apoyado para conseguir ese bien común, para conseguir ese objetivo, ahí, cuando tú estás ahí arriba, significa que la balanza tiene que haber gente muy abajo. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Que te caigan críticas como puños. La gente va a hablar de ti, de que si has hecho trampa, de que si eso debe ser, eso no vale para nada, que si bla, 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 siempre hay gente muy, muy envidiosa, gente que no tiene su propio libro, gente que no ha publicado nunca nada, gente que no va a conseguir... Madre mía, madre mía, cómo se está poniendo el patio, ¿no? Bueno, me dejo ya de rollo. Nada, deciros que aquí arriba os dejo el enlace de cómo he conseguido crear los próximos tres libros en tan solo una semana, ¿vale? Gracias a la inteligencia artificial. Luego, en la descripción os dejaré el enlace de Amazon, pues si le queréis echar un ojo y queréis ver cómo aparece bestseller aquí arriba, pues también lo podéis ver. Y si os han gustado estos consejos, pues nada, seguid el canal por aquí abajo y el próximo vídeo seguramente recomendado que es a lo que os sueles ver y a lo que estás habituado a ver en YouTube. Muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Chao! Ah, por cierto, tienes acceso a un grupo de Telegram exclusivo. O sea, al final llegué a las 200 páginas. Y tienes fotitos también, ¿eh? A gente que le cueste leer son 200 páginas, pero la letra grandecilla. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!